Las empresas que están para hacer las represas y no tienen derecho los pobladores a solicitar esas aguas. Hemos solicitado y salen denegadas, ¿no es cierto? Salen denegadas y más encima diciendo que estamos en una zona de riesgo, zona a inundar. Entonces, ¿qué esperamos nosotros como comunidad? Zona de inundación de la presa. Ah, ¿cuál es el enundación? Exactamente. Las personas que están de solicitaron su derecho. Y es todo que a través, si ustedes miran aquí el río Ibáñez, tenemos el río Ibáñez. Es este río que pasa aquí. ¿A cuál sirve? Tiene considerado dos proyectos. Es que cuando están en el mirador... ¿Están presentados en su alto ambiental nada? No, no porque resulta que ellos esperan que en el baque se dé el vamos y que las autoridades digan si van las represas. Entonces, si las autoridades les autorizan a que se hagan las represas en el baque, ya después no tendrían problema para seguir cruzando. Aunque nosotros, como pobladores, pongamos a lo que ellos dicen, igual los van a expropiar. Porque la ley nuestra es tan estúpida que no se puede decir otra cosa. Que hasta para solicitar las aguas tenemos problemas nosotros, que a los extranjeros se las dan sin problema, pero nosotros tenemos que pagarlas. Entonces, son esas las cosas que ustedes, no sé, como senadores, diputados, podrían de una vez por todas solucionar los problemas que nosotros tenemos en cuanto a las leyes y dejar que los extranjeros vengan a hacer lo que se les ocurre con nosotros. Yo creo que es una de las cosas en las que ustedes podrían trabajar, y trabajarlas ya, antes que se desarrollen los proyectos de las represas. Porque eso va a matar a la región de Aysén. Desde el baque mismo pasa todo un cablerío hasta llegar a la última región, a la segunda, tercera región, donde va todo lo que es la electricidad, que no es para el país, como dicen, sino que es para las empresas mineras. Y eso tiene que saberlo la gente. Tiene que saberlo Chile, a través de todo Chile tiene que saberlo. Porque es una mentira, pero de proporciones que tira el gobierno. Imagínate destruir toda una región, ¿para qué? Para que tengamos más dinero a través de empresas mineras, si las empresas mineras igual contaminan. Y vienen a contaminar toda una región, a destruirlas. Entonces, es eso lo que nosotros estamos pidiendo, que ya paren, que busquen otra manera de darle un puntapié o un puntapié inicial a esta región para que salga adelante, que traigan otras empresas, algo que le deje a la gente, a la juventud. Es mi punto de vista. Correcto. La gota de inundación parte, este es un embalse de 25 kilómetros aproximadamente. Así que hablar de mini represas de vasos... No, no, no. Y en el triadulómetro. Ahora está...